INTRO En 29 años de colaboración continua para Notimex, el periodista Edelmiro Franco acumula una amplia experiencia como reportero gracias a sus coberturas por Centro y Sudamérica. El trabajo previo en medios colombianos como Vanguardia, El Heraldo y El Mundo, así como para Radio Suiza y para la mexicana Radio Educación, le abrieron el camino para ser designado corresponsal de Notimex. Yo ingresé a Notimex el 1 de agosto de 1989, es decir, voy a cumplir 29 años de colaborar de manera permanente con la agencia. He estado en Perú, Panamá, El Salvador, Venezuela y desde 1998 me encuentro como corresponsal permanente en Colombia. Yo llegué en Perú en 1989 a 1992 y llegué cuando había una violencia muy intensa con sendero luminoso. Tenía que salir a buscar una oficina de las telecomunicaciones y yo con la nota salía y me daban las 12 del día y no podía encontrar una oficina con servicio de energía para poder utilizar el teletipo. Eso era terrible porque yo sentía que se me estaba muriendo la noticia. De Perú salí para Panamá, donde estuve de 1992 a 1993. Yo llego en el periodo post-invasión de Panamá. Entonces me tocó vivir esa experiencia muy intensa. Y la otra anécdota que tengo de Panamá es que le hice, cubrí una conferencia de prensa con el presidente Guillermo Endara y saqué la nota que se publicó mucho. Yo llego a El Salvador en 1993, estoy dos años, hasta 1995. Viví de una manera muy intensa esos años porque fue el post-conflicto salvadoreño. Yo estoy de corresponsal en Venezuela de 1995 a 1998. Y cuando llego a Venezuela me tocó la cobertura del juicio político que se le hizo al expresidente Carlos Andrés Pérez. También me tocó entrevistar a Hugo Chávez cuando salió de la cárcel y que iniciaba toda su campaña política por lograr llegar a la presidencia. Yo llegué en Colombia en 1998 hasta el presente y he tenido una experiencia muy grande en estos años. Me tocó vivir esa época tan intensa del conflicto, tan sangrienta del conflicto. Desde 1998 tomas guerrilleras, secuestros masivos, liberaciones unilaterales, rescates como la Operación Jaque. Todo el proceso que fracasó esa negociación de las FARC con el gobierno de Andrés Pastrana. Me tocó cubrir cuando se rompe esas negociaciones. Cuando gana el expresidente Álvaro Uribe la presidencia por dos periodos. Lo entrevisté a él una semana antes de que ganara las elecciones. También el proceso último de negociación con las FARC. Igualmente la firma del acuerdo de paz en Cartagena, que fue un evento maravilloso. Está convencido que en tres décadas el ejercicio periodístico ha cambiado mucho. Sin embargo, defiende su práctica pese a los avances tecnológicos a los que se enfrenta. Yo empecé con Notimes en el teletipo, seguí con la Tandy, luego entramos al computador, luego entramos al internet, a los celulares. Y ahorita estamos en un periodismo global, en un periodismo multimedia. Lo que estamos viendo ahora enriquece al periodismo, enriquece a los periodistas. Y nosotros como periodistas que venimos recorriendo todos estos años, tenemos que entrar en esa dinámica. Por muchos cambios que haya en el mundo, sobre la manera de hacer el periodismo, las formas tecnológicas, nunca podrá reemplazar al reportero de carne y hueso. Porque es el que le da vida a la historia. Yo creo que Notimes tiene todo el potencial para que se siga consolidando como la primera agencia multimedia de América Latina y una de las principales a nivel mundial. Esa plataforma humana con la plataforma tecnológica, ahí está el futuro de Notimes para los próximos 50 años. Notimes 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 Gracias.